bien mis amigos continúo con más dibujos de manga, voy a hacer más de este personaje, voy a hacer el personaje ya sin máscara, creo que siendo un niño, hoja de reuso, y elaborarlo aquí, en corto para que vean que tal, mis amigos muy bien, vamos a ver que tal, sale este dibujo de este personaje, no se como se llama, nada mas tengo la imagen, pero ahorita lo checamos y Gracias por ver el video. Bueno, creo que está así, así me quedo este dibujo de este personaje, muy bien, ¿qué tal? Vamos a ver. ¡Wow! Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.